Hola amigos de José Android, hoy verás un top de 5 aplicaciones, un explorador de archivos, un piano muy realista y más, así que vamos con el video. La primera aplicación es Pidecomando, es un explorador de archivos muy completo, para mover datos a la SD, para copiar, mover, borrar basura, vemos en su interfaz una apariencia muy bonita. Tenemos un apartado lateral donde está nuestro almacenamiento, nuestra tarjeta SD, nuestra red local, nuestras imágenes, nuestra música, nuestros videos, nuestros documentos, etc. Es un buen explorador de archivos, así que te recomiendo esta aplicación. Segunda aplicación, Timely, es una alarma súper bonita y muy buena, tiene un reloj, un temporizador y un cronómetro. Para poner una alarma solo basta darle a Añadir Alarma, le damos a la hora que queremos que suene nuestra alarma y le damos a Aceptar. Por ejemplo, yo quiero que me lo de a las 5 pm, Aceptar. Y así tendremos nuestra alarma. Lista, es una muy buena aplicación, muy colorida, tenemos para añadir temas, cambiar temas, tenemos un montón, tenemos para personalizar, yo la voy a personalizar ahora, vamos a meterle un color rojo, aquí un azul y aquí un verde. Y así queda mi tema. Es una muy buena aplicación, te la recomiendo. En nuestra tercera aplicación encontramos Lear Piano. Es un piano muy realista para todas las personas que le gustaría aprender a tocar el piano. Es una buena opción y es gratis. Le damos al libro de canciones y nos sale una lista muy grande, desde muy fácil hasta muy difícil. Vamos a darle a la primera y la vamos a poner en izquierda. Y nos enseña cómo tocar la canción. Como ven, estamos tocando y así sería la temática de esta aplicación. Es una muy buena aplicación, si te gustaría aprender a tocar el piano, te la recomiendo. En nuestra cuarta aplicación tenemos Color Note. Es una aplicación para poner notas. Le ponemos al botón de más. Le ponemos aquí, nos salga recordatorio. Podemos darle el tipo, el cuándo nos queremos que nos dé la notificación y la repetición. Así que lo queremos diario, cada vez, una vez al mes, etc. Le damos aquí y le ponemos Grabar Video. Y lo guardo. Esta aplicación tiene un widget para poder ver todas las notas que tenemos en la pantalla de inicio. Es una muy buena aplicación, así que te la recomiendo. En nuestra quinta posición tenemos Screen Filter. Solamente le damos al acceso directo de aquí y nos baja automáticamente el brillo un montonazo. Esta aplicación nos ayudaría mucho en la noche para no dañarnos la vista. Es una muy buena aplicación, así que te la recomiendo. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado mi top. Like si te gustó el video. Suscríbete. Y yo fui José Android. Hasta la próxima. Chao.